Gananas Bar Club te presenta 3 días completos, jueves Norteño Banda con Erickson Nighty War, botella verde 50 dólares con reservación antes de las 10 y media y el primer grupo de 8 a 10 personas recibe un VIP totalmente gratis, mayores de 21 y todo mundo entran totalmente gratis todo eso los jueves de Norteño Banda y el viernes de banda presentamos con un enfrentamiento de dos bandas en un solo evento Banda Lagunense y además banda orgullosa de Guanajuato, entrada gratis hasta las 10 de la noche y para cerrar la semana con todo, este sábado será 100% norteño con la presencia de Notable además Grupo Fuereño, todos gratis hasta las 10 de la noche, reserva al 832-647-5732 y próximamente Mario el Cachorro Delgado, se parte de Gananas Bar Club ¡Gracias! ¡Gracias!